He hecho bastantes videos sobre esta cuenta de ahorros de Banco Finandina. Banco Finandina finalmente lo hizo, Finandina apuesta todo por tener la mejor cuenta de ahorros en Colombia, la mejor cuenta de ahorros en Colombia, 5 cuentas de ahorros que todo colombiano debería conocer, ahí mencioné a Finandina, por acá 5 inversiones que todo colombiano debería conocer y dentro de esas agregué entre comillas una inversión que es en cuenta de ahorros y luego por aquí las mejores cuentas de ahorros que Colombia se enfrentan que sería Banco Popular con Finandina respecto a tasas de interés. Pero ¿qué pasó? Que muchos de ustedes me han escrito y la verdad que tengo algo que decirles y es que me equivoqué totalmente sobre esta cuenta de ahorros y debo decirse. Primero que nada, todos estos videos que hice para nada fueron patrocinados para el que piense eso, todos estos videos simplemente los hice porque cuando veo y encuentro un buen producto me gusta traerlo y me gusta mostrárselos a ustedes porque siento que mucha gente le puede sacar provecho. Así es como esta cuenta de ahorros, por eso mencioné tantas veces que era una muy buena, sigue siendo una muy buena, de hecho muchos de ustedes me han comentado que es la mejor cuenta de ahorros que han tenido, etcétera, etcétera, pero este video lo hago entre una especie de denuncia, entre comillas, no es tanto denuncia sino como un llamamiento por hacerlo de alguna forma hacia el banco para que mejore, porque sé que Banco Finandina ve mis videos tanto aquí como en otras redes sociales porque los he visto por ahí respondiendo comentarios, yo simplemente lo dejo porque es mejor para las personas que les responda directamente el banco dentro de estas mismas plataformas. Pero a qué voy con todo esto, últimamente constantemente recibo este tipo de mensajes y es que esta cuenta de ahorros sigo pensando que es una muy buena cuenta de ahorros pero me equivoqué totalmente en decir que tenía el 360, es decir que tenía una buena tasa de interés, que tenía PC, Transfigy, que tenía absolutamente todo lo que una cuenta de ahorros necesita y es que muchas veces yo por ejemplo me centro muchísimo en eso, en que tenga una buena tasa de rentabilidad, que tenga tarjeta débito, que no cobre cuota de manejo, etcétera, etcétera, pero hay un punto muy importante que a mí siempre me ha importado no solamente en el tema bancario y de finanzas, sino por ejemplo cuando voy a un lado a comprar o lo que sea y es el servicio al cliente, para mí el servicio al cliente es fundamental y es sumamente importante y eso es en lo que fallé totalmente al decirles que tenía el 360 porque todavía le falta un poquito el servicio al cliente a Banco Finandina para que realmente se declare como la mejor cuenta de ahorros porque últimamente recibo muchísimo esto, no me deja crear la cuenta ni por la página ni por la app, veo que salen muchos mensajes de error y eso me echa mucho atrás. Esto no es tanto servicio al cliente, sino más bien como el soporte de la aplicación y la plataforma porque incluso en uno de estos videos les dije que yo entré como a las 10 de la noche y la página estaba caída y muchos me empezaron a decir e incluso se encuentran comentarios de este estilo en la calificación de la aplicación ya sea en la Play Store o en la App Store, que es no funciona en las noches. Y díganme ustedes, o sea, es cierto que quizá durante las noches a veces las personas hacen menos transacciones, no siempre, a veces incluso durante las noches cuando más se hacen transacciones, entonces díganme ustedes uno cómo hace para tener la plata y decir no, es que la aplicación todas las noches falla y no la puedo sacar. Yo pensé que era un caso aislado, pero cada vez empecé a recibir más y más y más y más ese comentario de personas diciendo en la noche falla, en la noche no sirve, como haciéndolo algo normal. Y yo entendería esto donde fuese, no sé, una tienda de ropa o un restaurante que quizá en las noches desactivan sus servicios para no vender o algo por el estilo. Pero es que es un banco en donde tú vas a tener tu plata ahí metida y vas a necesitarla para hacer transferencias y para hacerle pagos a todas partes si es que tú lo quieres hacer a esa hora. Entonces, eso es uno de los puntos. El tema del soporte técnico, la verdad que falla muchísimo. Esto que les acabo de decir es del tema del soporte técnico, pero anteriormente les mencionaba lo del servicio al cliente. Y es que, bueno, este comentario que por aquí de José es un comentario en el cual dice que él solicitó la tarjeta y finalmente nunca se la entregaron, nunca le llegó y que llamaba al servicio al cliente y le salían con excusas y simplemente no se la entregaron al final. Obviamente eso hace que cualquier persona desiste y no quiera registrarse o tener cuenta en ningún banco que los trate de esta manera. Y esto es normal, o sea, siendo sincero, si yo tuviese un banco o lo que sea, sé que siempre sí o sí uno va a recibir comentarios negativos y va a tener problemas. Pero es que comprendo que esto sea de esta manera, sin embargo, últimamente no saben la cantidad de comentarios de este estilo que recibo. A veces si son cosas aisladas, por ejemplo, en Lulobank yo recibo comentarios de este estilo, como que no los dejó registrarse o algo así. Pero son casos específicos que, por ejemplo, se verificó la cuenta de la persona y la persona tenía alguna historia al malo, entonces no le dejaron abrir la cuenta. Es correcto, pero no a una gran parte de las personas le pasa. En Banco Finandina sí he visto que a muchos les está sucediendo. Acá otro comentario que precisamente es hace un día, abrir la cuenta y si es verdad que la app y la página fallan a cada rato. ¡Qué pereza! Vean lo que les he estado diciendo, realmente no son casos aislados que digan no es que le pasó a una persona y ya. Otro por aquí comenta, Finandina y sus cuentas realmente ofrecen buenas cosas, pero ni la sucursal virtual web ni la app funcionan en horas de la madrugada. Le pasa igual que a Callpatria. Eso es lo único grave que he visto. Y aquí es donde entra el otro. Yo no estoy diciendo ni para nada, me estoy arrepintiendo de decir que es prácticamente una de las mejores cuentas de ahorro por no decir que es la mejor, porque es que tiene todo, pero lo que le falta es ese puntico extra para poder llegar a ser lo mejor de lo mejor. Y hago precisamente este video porque yo siempre velo por los derechos de las personas, porque realmente las personas que me siguen y hacen parte de esta comunidad de Finanzas Plus, pues si tienen algún problema y eso, pues haya alguien que los respalde. En este caso soy yo hablando directamente. Si alguien de Banco Finandina me está viendo, no estoy diciendo que sea malo el banco, no estoy diciendo que el banco esté estafando a gente ni nada por el estilo. A lo que me estoy refiriendo es mejorar ese tema, el soporte técnico y el servicio al cliente, porque realmente tienen todo para tener la mejor cuenta de ahorros. Y muchas personas también lo dicen. O sea, si ven por acá, yo les estoy señalando estos comentarios, pero por ejemplo, miren esta persona, personalmente me ha ido bien con esta cuenta. En términos generales, funcionan bien sus canales digitales, de vez en cuando se cae el PSD. Entonces hay experiencias de todo tipo, pero también hay muchas personas diciendo que esta cuenta en verdad le sirve. Pero asimismo se repite muchísimo el tema de que se cae la cuenta y hay otro tema que ese sí ya se me hace como el colmo de los colmos. Y es por ejemplo, lo que le pasó aquí a Manuel Ruiz Díaz. Él comentó que abrió la cuenta y que le dijeron que la atención al cliente es de 8 a 5. Bueno, comprendo que la atención al cliente sea de 8 a 5. Sin embargo, no comprendo que los canales digitales no funcionen en otras horas fuera de estas. Pero bueno, él intentó abrir la cuenta, le respondió 7 días después, que en 8 días a Aviles le iban a dar respuesta y luego después de una cantidad de días le dijeron que no se iba a poder abrir. Entonces vean, o sea, son muchas cosas que pasan de este estilo. Ahora, ya el colmo de los colmos que precisamente habla acerca de lo que yo más resalto siempre y es la tasa de interés, es que algunas personas me han estado comentando que digamos meten su dinero y se supone que durante los primeros días del siguiente mes les deben abonar los intereses de pues lo que hicieron, ¿no? Pero hay algunos que me han comentado que han pasado varios días y no les abonaron nada y ellos mismos han tenido que comunicarse con el banco para decirles oigan, no me ha llegado el interés y que el banco le dice claro, ya le vamos a responder y se demoran otro tiempo en dar los intereses que al final siempre los terminan dando. Pero yo creo que esto debería tener alguna forma automatizada este sistema automatizado y más teniendo en cuenta que por ejemplo a mí a cada rato me llegan correos banco digital, flexi digital y la palabra digital está por todas partes en banco finandina y se supone que si tienen todo este sistema digital es porque ya lo tienen bien implementado y el sistema está bien hecho y todo este tipo de cosas. En resumen y para dar una respuesta porque muchos seguramente van a comentar o sea que esta cuenta de ahorros ya no vale la pena o sea que esta cuenta de ahorros es la peor y yo no sé qué. No, realmente me sigue pareciendo una de las mejores cuentas pero como les digo para tener ese 360 que sea completamente buena para cualquier tipo de persona es falta el servicio al cliente y el soporte técnico y esto simplemente es por si alguna persona de finandina le llega que dé respuesta a cada una de estas cosas sé que han respondido en algunos de mis videos espero lo hagan aún y pues esto es como a formar recomendación y una especie de feedback o crítica constructiva y que logren mejorar esto porque siendo sincero yo que estoy 100% metido en este mundo financiero en Colombia analizando todas las cuentas de ahorro analizando todos los bancos etc. finandina tiene mucho potencial para ser prácticamente definitivo y sin competidor la mejor cuenta de ahorros en Colombia pero le faltan algunas cositas le falta pulirlo así que si para ustedes es supremamente importante eso por ejemplo si ustedes son personas que durante las noches no hacen ningún tipo de transacción quizá eso no le interese entrar al portal web porque pues normal si ustedes son de esas personas que no requieren tanto el servicio al cliente porque por ejemplo yo hablando de algún otro banco similar por ejemplo Lulobank abrí cuenta en Lulobank ¿cierto? y créanme que desde el día en que entré que tuve un solo error que fue porque no me dejó registrarme porque me salía algo ahí porque recién lanzaba la aplicación es así es que literalmente llevaba días en funcionamiento entonces es más entendible desde ese momento nunca jamás volví a comunicarme con el soporte del cliente y sigo usando esa cuenta porque me funcionó perfecto o sea no tuve que volver a contactarme entonces para mí el servicio al cliente ahí ya no importaría tanto por ejemplo en Lulobank cuando la misma aplicación no tiene ningún tipo de problema entonces es pulir eso por parte de Banco Finandina espero que lo puedan hacer y díganme ustedes todas sus experiencias aquí en los comentarios de pronto el banco les responde y eso ha sido todo amigos nos vemos en una próxima ocasión y si llegaron hasta aquí dejen un emoji de un payasito porque así quedé cuando dije que era un 360 y tenía todo lo que una cuenta de ahorros debía tener y vi que el servicio al cliente realmente no era el mejor así que nos vemos en una próxima ocasión chao chao chau 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 Gracias por ver el video.